Utilizando únicamente la esquina de la patillera voy a marcar una pequeña línea que vaya curva hacia abajo Voy a ir dando suaves movimientos, esta es la única manera de marcar la curva Y que no sea muy larga, que no se pase del nivel de la oreja Partiendo desde ahí voy a marcar una segunda línea que vaya en diagonal hacia arriba Como pueden ver que no quede muy gruesa tratando de marcar encima de la misma línea Vamos a marcar una tercera línea parecida a la primera pero que la curva vaya hacia arriba Vamos a tratar de marcar únicamente con la esquina de la patillera para lograr esta curva Voy a repasar toda la línea, como pueden notar únicamente marco en la parte de arriba Ya que la parte de abajo de la línea la voy a marcar con la cuchilla Voy dando suave movimiento para que no quede muy gruesa La línea del medio no la voy a marcar porque quiero que quede bien delgada Y esta línea voy a asegurarme que en las esquinas y el final me quede bien puntiagudo y delgado Ya que la parte de adelante la voy a poner más amplia Aplico gel para afeitar sobre toda la línea porque de esta manera al definir con la cuchilla Defino mucho mejor Para darle el toque final vamos a templar la piel con la otra mano Vamos a utilizar únicamente la punta de la navaja Este final lo vamos a dejar bastante delgadito Y esta curva para que quede bien curva vamos a ir dando suave movimiento con mucha precisión Como pueden ver únicamente marco el cabello en la parte de abajo Ya que la parte de arriba la marqué previamente con mi patillera La línea del medio le voy a dar con mucha suavidad ya que necesito que quede bastante delgadita Templo la piel con la otra mano y doy suave movimiento para que la línea no me quede muy gruesa Ahora para definir la última línea voy a utilizar la esquina de atrás de la navaja Dando suave movimiento para lograr dar la curva Porque si tratamos de marcarla con toda la navaja se va a poner recta Voy a ir dando suave movimiento hasta llegar a la parte de atrás La parte que es un poquito más delgadita y más puntiaguda Hay que tratar que esta parte quede bien flechuda Hasta adelante si la vamos a marcar un poco más amplia y que se vaya reduciendo Ya que este es el diseño de la línea De esta manera terminamos Recuerda si quieres aprender barbería real arroba caracas barber shop Dale like si te gustó el video Dejame un comentario y no te olvides compartir que así aprendemos todos